La actuación es el trabajo realizado por un actor o actriz al representar a un personaje en una obra teatral, cinematográfica o de otro tipo. Muchos pueden conocer este término, pero ¿qué significa la actuación para quienes la practican, para quienes hacen reír y llorar a las personas? Hoy conoceremos al grupo teatral Estudio Escena. Ok, nosotros somos Estudio Escena, una nueva propuesta artística para la capital. Empezamos desde el año pasado a platicar a raíz de una película en la que participamos la mayor parte de los socios que estamos en este proyecto. Y empezamos a hablar, hablar, hablar y ya a principios de este año ya se hizo realidad la propuesta que tenemos. Quizás nos hemos preguntado, ¿qué se sentirá actuar? ¿Cómo se siente un actor al momento de darle vida a un personaje? Eduardo es uno de los actores que hace cambiar las emociones del público. Momentos muy intensos, pero en realidad la experiencia ha sido bastante gratificante, como te repito, y a la vez enriquecedora porque se ha conjuntado un equipo de trabajo que ha desarrollado una química muy interesante, una química muy productiva que le viene bastante bien al proceso. Entonces en realidad Estudio Escena como proceso de trabajo ha sido algo muy bueno. Buenas relaciones, excelentes, piensan que soy un don nadie, que se ha pasado de zapato a caite. Gary Nazar es uno de los miembros socios en este grupo teatral y afirma que su principal objetivo es darle al público una visión diferente de la vida. Bueno, no, 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 que es un decir, es un decir hombre. Bueno, el objetivo de Estudio Escena es convertirse en el primer espacio privado, ¿verdad? De formación en el teatro, en cine, donde la gente va a encontrar una respuesta, ¿verdad?, a la necesidad tan grande que hay en Tegucigalpa por espacios de recreación, de ocio. Estudio Escena esperemos que venga a suplir esa necesidad que es tan grande en el público, donde los fines de semana solo queda ir a ver fútbol, ir a emborracharse, o ir al cine a ver Spiderman 40.000. Quizás en algún momento usted ha visitado el teatro y disfrutado de alguna obra, sin imaginar el cambio que este arte puede causar en las personas que interpretan a un personaje completamente diferente a quien es. En este caso creo que ha desarrollado en mi persona, así como en el resto del equipo, una visión muy diferente a lo que estábamos haciendo anteriormente. Una visión donde ya el teatro deja de ser nada más algo que hacemos por amor al arte y se vuelve algo que hacemos porque queremos profesionalizar esta actividad y llegar en cierto momento a crear una industria que permita precisamente eso, la profesionalización de los actores. Pero tras la actuación está el arduo trabajo que se realiza en las largas horas de práctica, el vestuario y sin duda alguna la construcción de la escenografía, que nos puede remontar a un lugar cálido o desagradable. Bueno, la verdad es que de las obras que he hecho con ellos, creo que todas han tenido un cierto grado de dificultad, algún problema, no problema quizás, sino que algún pequeño detalle más difícil que el otro, pero hasta ahora creo que esta escena o este estudio de escena ha sido un poco, que nos ha llevado a elaborar un poquito más el trabajo, ha sido más elaborado, un poco más difícil. Diversas son las dificultades que Estudio Escena ha debido pasar a lo largo de este año de trayectoria, pero para sus socios hay una que día a día se vuelve más dura. Entonces nosotros como artistas no podemos pedir que el gobierno nos financie, nosotros tenemos nuestras manos para trabajar, ¿verdad? Pero sí le podemos exigir al gobierno la generación de estos espacios, la apertura de nuevas salas, que la institucionalidad de la carrera es importante. A pasito corto, las quejas que más se dan es que no tenemos el espacio, que no hay espacio donde, hay grupos que empiezan a surgir de diferentes lugares donde se puede estudiar actuación aquí en Honduras, pero no hay espacios. Sin lugar a duda la actuación deja mucha entrega, amor y pasión al público, justamente para entregar sonrisas y lágrimas. Por los momentos el telón se cierra, pero la entrega de los actores hacia el público durará por siempre. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Moisés de León. Les informo Efer Guevara.